El león pisó una espina y luego rugió Sintió mucho dolor, pobre león ¡Auch! Mi pata duele, que alguien me ayude Un erizo se acercó y escuchó al león Luego entendió que el león se lastimó Tiró muy fuerte y la espina sacó El león miró a su amigo y le agradeció Gracias erizo, gracias por tu amabilidad Ser amable es genial No importa quién eres, siempre debes recordar Ser amable con todos por igual Siempre mira al otro con amor